Son imágenes de hace un año, es la primera edición de la Donostia Fuchalcap, una primera edición con la que pudimos disfrutar del fútbol sala, fue en Choming y en este año 2022 sus organizadores ya tienen preparada una segunda edición que se va a celebrar en Alza, en el nuevo polideportivo de Alza. Para hablar de esta segunda edición de la Donostia Fuchalcap tengo conmigo a dos de los organizadores de este torneo. Odey Pérez, ¿qué tal? Arrachaldeón, buenas tardes. Arrachaldeón, Xavi. Itziar Luilla, Arrachaldeón, buenas tardes. Hola, buenas tardes Xavi. Bueno, comentábamos siempre a micrófono cerrado que esto fue una locura que os di una vez, tenéis una cuadrilla de amigos, amantes del fútbol sala y el año pasado con mucho éxito hicisteis la primera edición de la Donostia Fuchalcap en Choming y este año llega la segunda y os vais al polideportivo de Alza con más equipos y con mucha más infraestructura, con un espectáculo que va a ser mucho mayor. Eso es. Sí, lo que hemos intentado esta segunda edición ha sido un poco pegar como un boom. Para ello hemos contado con ayuda de muchos colaboradores y gracias a ello hemos conseguido el polideportivo nuevo, que ya es un cambio grande y significativo. Un nuevo polideportivo donde veremos varios equipos de fútbol sala participar. Van a ser las semifinales este próximo fin de semana y el próximo fin de semana serán las finales. Cuéntame un poco, Itziar, cómo va a ser el espectáculo que vamos a ver en el polideportivo de Alza. A ver, hemos conseguido 21 equipos que participen en el torneo. Este 9 y 10 de julio va a ser la fase de grupos y después el 16 ya es la fase final y este año como novedad tenemos una fase de consolación en la que participarán todos aquellos equipos que no hayan pasado a la fase final. Va a ser un gran espectáculo en el que además va a haber música porque tenemos la actuación de un cantante que además ha estado en esta casa, que es Javi Blanco, un cantante extremeño que ahora vive en Irún y que también va a poner ese punto musical, ¿verdad? Eso es, sí. Contactamos con Javi a raíz de Teladonosti y bueno, estuvo dispuesto a venir, hablamos con su padre y nada, vendrá el día 16 antes de la final, cantará un poquito y estará ahí con todos nosotros. Fíjate que el fútbol sala es un deporte bastante minoritario, de los que se llaman minoritarios, pero sin embargo, cuando organizasteis el año pasado este torneo, pues sí que hubo afluencia de público, mucha gente se animó y bueno, vemos que estos deportes que parecen minoritarios al final también arrastran a gente. Sí, eso es. Al final, el año pasado vimos que en Chomin tuvo un impacto increíble, se acercó muchísima gente y este año un poco lo que queremos es conseguir lo mismo. Es más, muchos de nuestros patrocinadores son comercios locales de Alza y lo que queremos es conseguir un entorno, un ambiente animado, joven, que consuman los comercios locales y que durante ese fin de semana el barrio de Alza haya más público. Y más actividad, que ahora además que volvemos poquito a poco a la normalidad es lo que nos gusta, este tipo de espectáculos, darle a la vida esa salsilla que nos gusta siempre tanto. Por cierto, Odey, fíjate que este año en este polideportivo nuevo yo creo que vais a tener muchísima más gente porque además la gente está con ganas de entrar en el polideportivo de Alza y conocerlo. Tenemos alguna imagen, por cierto, ahí está, de la cancha donde se va a celebrar este año, mucho más amplia y una instalación mucho mejor que la del año pasado sin duda para un espectáculo de estas características. Sí, la gente tiene ganas, nos lo están demostrando y nosotros también tenemos ganas de que ellos vengan, disfruten, se lo pasen bien y nada, daremos todo lo mejor de nosotros y espero que todo el mundo dé lo mejor de ellos. Por cierto, que os movéis mucho en redes sociales y habéis conseguido mensajes de jugadores profesionales de fútbol sala que este año os han mandado algún mensaje de ánimo también de cara a la organización. Sí, eso es. Aquí Odey movilizó un poco a bastantes jugadores profesionales de fútbol sala y motivaron a la gente para que participasen, para que acudiesen al torneo y nos han hecho un gran favor, la verdad. ¿Cómo es esto de mover por redes sociales todo este ambiente, Odey? Porque hay un gran trabajo detrás, ¿no? Sí, a ver, es complicado. Yo lo que siempre digo, hay que echarle cara a muchas cosas porque si no, al final no te comes nada. Y nada, una noche estaba aburrido y digo, bueno, vamos a probar, si hay suerte. Empecé a enviar mensajes a ver si podían ayudarnos y la verdad es que al día siguiente me levanto y me encuentro con muchísimos mensajes que sin problema, que nos enviaban vídeos y lo que hiciera falta. Son además estos deportes, ¿no? En donde los jugadores son mucho más accesibles, ¿no? No estamos hablando de un Ronaldo quizás del fútbol que quizás os manda abrir puñetas rápido. Aquí la gente es mucho más humana, ¿no? Sí, eso es. Más que nada, pues... Y ven que quieren que en este deporte, como hemos dicho, ha sido un poco minoritario, pues participe la gente, se anime a jugar. Después, durante el año, pues se anime a meterse en algún equipo federado, a jugar durante la temporada. Y bueno, pues ellos también hacen publicidad a su deporte y a lo que se dedican. Me hablabais de equipos, hay unos cuantos apuntados para este torneo. Háblame de los locales. ¿Cuáles son los que nos pillan más cerquita para aquellos que quieran ir a animarles? Sí, pues bueno, los que tenemos aquí cerquita, bueno, es el Rotaburu, ¿vale? Luego tenemos el Carquizona, tenemos también al Haiski, que era uno de mis favoritos el año pasado. Y luego también tenemos al Inmobiliario y al Izalde, que son la mayoría componentes del barrio de Alza y creo que este año pueden dar la sorpresa. Y en cuanto a los patrocinadores, no me quiero olvidar de ellos porque gracias a ellos habéis conseguido realizar este torneo. ¿Con quién contáis? ¿Cuáles son los comercios que os han ayudado para montar esta segunda edición de la Donostia Fuchaica? Bueno, hablamos con un montón de comercios. Los dos principales que son el bar La Terraza y luego La Vecchia, que gracias a ellos nos van a dar, bueno, La Terraza nos va a dar 600 bonos de pinchos y bebida para todos los jugadores y toda la gente que quiera ir a ver. Y La Vecchia, pues bueno, nos dará 300 bonos de pizzas. Pues agradecer, por supuesto, a toda la gente que ha hecho posible que esta segunda edición salga adelante. Desde luego nosotros vamos a estar allí, como Tele Donostia vamos a estar cubriendo el evento, estaremos en la final. Por cierto, muy importante, los partidos se van a retransmitir también a través de internet, todo el que quiera y no pueda acercarse, los va a poder ver a través del canal de Twitch. Eso es, sí, todo el mundo que no puede ir a ver, los retransmitiremos en el canal de Twitch. Bueno, hay que recordar, es Donosti Fucha al Cap TV y nada, los podéis seguir allí en vivo y en directo. ¿Quién los va a retransmitir? Tenéis un Twitchero, ¿no? Eso es, sí, tenemos a un amigo de la cuadrilla que al pobre le estamos dando mucha guerra, que es Arcaich, le llamamos Hanchon y el pobre, pues nada, le tenemos ahí un poco machacado. Bueno, en cualquier caso, lo que ve además toda la gente que nos está siguiendo ahora mismo por televisión es que al final sois una cuadrilla de amigos que habéis montado ese tinglado, imagino que muchísimas horas para poder llevar a cabo una competición de estas características, me imagino que incluso reuniones con el propio ayuntamiento, ¿no? Sí, exacto. Este año empezamos en diciembre, final de este año, a preparar un poco todo. Reuniones con el ayuntamiento, pues el impulso que hemos tenido de patrocinadores ha sido increíble, la fluencia de equipos, claro, las instalaciones del polideportivo, no sabíamos si iban a estar listas, anduvimos ahí un poco en el limbo, pero bueno, al final la verdad que ha salido todo muy bien y tenemos muchísimas ganas. Pues vamos a recordar las fechas, este fin de semana, días 9 y 10, desde las 9 de la mañana y hasta las 8 de la tarde y luego las finales, el próximo fin de semana, día 16 de julio, en el polideportivo de Alza por la tarde. Así que un último mensaje para animar a la gente que nos está viendo a que se acerque y a que disfrute del Fútbol Sala. Nada, bueno, aquí animamos a todo el mundo a que venga a ver el Fútbol Sala porque es muy bonito, queremos que se dé a conocer y sobre todo que va a ser un bonito espectáculo ya que vienen tanto Javi Blanco a cantar y la maraca, una escuela de baile, y seguro que saldrá todo genial. Eso es, y este año que estamos ya saliendo del COVID, que no hay medidas ni nada, y animamos a todo el mundo, tanto participantes como público, a que se acerquen a el polideportivo de Alza los días 9 y 10 de julio y en la fase final, pues el día 16 de julio. Pues muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros y que todo salga bien, que estoy seguro de que va a ser un gran espectáculo el de esta segunda edición de la Dostia Fuchalca. Pues que regasco bien. Bueno, muchas gracias. Gracias, Javi. A vosotros. El taller de Elena Augusto ya se inicia en el año 1992, o sea que ya son 30 años de educación cultural en esta ciudad de Irún. Por aquí han pasado, pues no sé, pero muchísimos alumnos. Es verdad que de todos ellos, por lo menos 25 que yo sepa, han hecho la carrera de Días Artes, o sea, han tenido una formación muy preparada para poder entrar a la carrera, y si no, algunos han ido hacia alguna rama del diseño o de la historia del arte. El curso 2022-2023 lo estoy enfocando de una manera un poquito diferente, aunque desde luego mantengo temas que son obligatorios, que es la enseñanza muy leve, pero hay que hacer y profundizamos un poquito sobre la historia del arte. Indiscutiblemente tenemos que adentrarnos a la técnica, tanto del dibujo como de la pintura, de la bidimensión, de la tridimensión. Trabajamos distintos soportes, puede ser también la pintura digital, el trabajo sobre madera, con papel, con alambre, y lo que aporta este curso es que vamos a invitar a artistas profesionales del arte, ellos nos van a hacer una aportación personal de su trabajo, y vamos a poder disfrutar de una masterclass con lo que ellos consideren oportuno, que los alumnos que vengan aquí al taller de Elena Augusto puedan tener como curiosidad e incluso un aporte más al trabajo que están realizando. En un principio es un hobby, yo lo entiendo, queremos pasarlo bien y queremos aprender, pero insisto en que es una preparación hacia la cultura, un camino necesario del ser humano. Entonces, el que nos enseñen esta profesión, artistas que son licenciados en Bellas Artes, pues para mí es muy importante, lo cual, estos artistas amigos vendrán durante el curso que viene para ellos contagiar su manera de entender el arte y sobre todo la técnica y el proceso. Es un taller de arte, la manualidad no es que yo no la aprecie, pero es una formación distinta, es una formación donde todos tenemos la posibilidad de poder aprender a leer un cuadro, por ejemplo, todos somos capaces de ser sensibles ante una pequeña base cultural que aquí se enseña a enfrentarnos a la hora de ir a ver una exposición, cuando vamos a ver un museo, incluso cuando, por qué no, nos adentramos a un curso especial, dentro de una técnica. Entonces, es una manera que tenemos en el taller de Elena Augusto de acercar la cultura de una manera divertida, pero sobre todo donde las armas que se aprenden son muy suficientes para disfrutar de la cultura. Empezamos el curso de octubre a junio y julio hacemos una masterclass. Para apuntarnos podemos hacerlo ya con un número de teléfono que ahí viene debajo de la pantalla. Lo normal es que ustedes apunten desde julio hasta septiembre hasta que se llenen los grupos de diez en total en cada grupo y se empiezan las clases en el mes de octubre. O sea, que habría que empezar cuanto antes a inscribirse porque los grupos se llenan enseguida. Después de conocer el taller de Elena Augusto nosotros continuamos ahora hablando del Festival de Cine de San Sebastián y como siempre para tratar todo lo relacionado con el cine nos acompaña nuestra compañera Fátima Aparicio. Fátima, ¿qué tal? ¿Qué tal, Xavi? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantada. Una semana más de estar aquí contigo. Después de unos largos amarciales. Sí, eso te iba a decir. Sí, me he quedado así como un poco en paz porque claro hay tantas fiestas con ese trabajo tan excepcional que has hecho de cobertura de los amarciales y bueno, pues ahora retomando otro tipo de temas y hablando sobre todo de cine que es lo que nos gusta, Xavi. Pues hablando del Festival de Cine de San Sebastián tenemos que empezar con la exposición que se inauguró hace unos días en Tabacalera. Una exposición que se titula Imagina un festival y que tiene como objetivo homenajear no solamente al festival sino también a su público. Exactamente ya habíamos comentado aquí días atrás un poco todos los eventos especiales que va a haber con motivo de la 70 edición y finalmente esa exposición Imagina un festival ese viaje casi sentimental por los 70 años del Cine Maldi y que se inauguró el pasado lunes 4 en Tabacalera Estamos viendo las imágenes ahora de esa exposición ahí está. Exactamente Xavi con esa alfombra roja desde el techo que hace un poco como de hilo conductor a lo que es la exposición en la que se puede ver pues infinidad de fotografías que hemos sido o han ido enviando pues sobre todo el público los medios de comunicación porque pretende ser sobre todo tal y como dijo Rabordinos en esa rueda de prensa en la que también pudimos ver al alcalde Nico Goya a Edurro Marzaba a la Marquel Olano pues un poco ese homenaje además de todos los actores actrices y demás que han pasado por nada más y nada menos que 70 años del Cine Maldi de aquí de San Sebastián ese homenaje sobre todo al público de Donostierra tan fiel y que tanto apoya a nuestro festival Xavi a los medios de comunicación y a la propia ciudad desde luego una exposición digna de ver y bueno que de momento solo lleva 4 o 5 días pero con un éxito total estamos viendo cuando hemos visto hace un rato unas imágenes que son las que ha enviado el público a esta exposición y quiero destacar la imagen de Juan Diego ahí la estamos viendo la hemos captado porque es la imagen que mandó nuestra compañera Fátima Aparicio que ha sido finalmente incluida en esta exposición una foto que tiene ya más de 10 años Fátima pues sí es una foto es una foto el recuerdo a Juan Diego el recuerdo sí realmente Juan Diego recientemente fallecido y bueno me pareció me parecía aparte que la foto es muy buena me pareció muy interesante mandarla muy contenta desde luego que se haya elegido y que esté entre la infinidad de fotos que se pueden ver pero sobre todo un poco en recuerdo a ese gran actor que estuvo aquí en San Sebastián que nos visitó hace tiempo además de alguna otra foto que creo que también hay por ahí y realmente insistir en esa alta participación Xavi de ciudadanos de gente anónima con esos selfies y los selfies que han podido colaborar a que esta exposición tan magnífica pues esté llevando a cabo hasta el 24 de septiembre que es cuando finaliza esta 70 edición pues Fátima vamos a hablar con los dos comisarios que han puesto en marcha esta exposición que son Asun Lasarte y Carlos Rodríguez hemos estado con ellos y esto es lo que nos ha encontrado sobre esta muestra que sin duda hay que visitar son varias instalaciones audiovisuales en las que se van contando varias cosas relacionadas con el festival varios aspectos uno es el público abajo en la planta baja son dos instalaciones en las que se puede ver al público desde los años 50 hasta hoy y donde prácticamente no ha cambiado su presencia siempre pidiendo autógrafos o siempre haciéndose fotos y luego en el otro lado hemos hecho una convocatoria pública pidiendo fotografías a la ciudadanía de todos los selfies que se han hecho de fotografías que han hecho durante el festival en estos años y nos ha llegado sorprendentemente fotografías bastantes antiguas incluso de los años 50 luego según subes la primera planta hay una instalación que se llama Media que es como una especie de revista abierta un gran libro abierto es un homenaje un poco a los medios de comunicación donde hay 70 entrevistas y donde de alguna forma se cuenta un poco la historia del festival se va contando muchos aspectos muchos temas y es como una revista luego está esta alfombra roja que te invita al público a pasear junto a más de 800 figuras las figuras más mediáticas que han venido al festival en estos 70 años es un friso que mide 24 metros y donde están pasando constantemente muchas caras y invita a recordar a descubrir y a ver casi hasta hacerte de nuevo fotos si no has conseguido estar con esta gente y al final de la sala hay un cine le damos cine que es un espacio en el que hay varias instalaciones en las que por un lado puedes ver los momentos más icónicos de la historia del festival desde la entrega del premio a Penelope Cruz de Bono o cuando llegó John Travolta en el año 83 que la llevaron a la playa hay como muchos momentos muy divertidos y hay dos cubos que un poco representan como un homenaje al cursal y donde cuentan varias historias ocho historias temáticas sobre para que uno conozca un poco cómo ha sido la evolución del festival Elakusketa o dago pensatua arituen zat baina baita ere eta batez ere ahorituak ez direnen zat eta horre uki degu errarunka pixka bat horreka hori mantentzeko eza orduan bueno bai omenaldi bada publikoari industriari zinemaldian irrogo eta mar urte lana egin duten guztiei eta orokorrean iriari komertzioei guztiei pues tenemos tres meses para ver esta exposición hasta el día 24 de septiembre día en el que finaliza el festival de cine de San Sebastián se va a poder visitar esta muestra en la que como habéis escuchado además de las estrellas que han visto el festival el público también es protagonista Fátima vamos a continuar hablando de estrellas en concreto de esta estrella que estamos viendo en imágenes de este director más bien que es David Cronenberg es el segundo premio Donostia anunciado por la organización del festival de cine de San Sebastián en la edición de este año 2022 se le hará entrega de ese preciado galardón en una edición en la edición número 70 en la que bueno ya teníamos otro premio que es Juliette Binoch que fue el primero que se anunció y veremos si finalmente hay alguno más bueno se comentó Xavi que esta edición iba a ser una edición muy especial no solo por esta exposición magnífica de Imagina un Festival porque se comentaba que iba a haber hasta 5 premios Donostia premios Donostia se saben dos Juliette Binoch la primera de ellas que ya lo comentamos aquí se une a esta lista en este caso un director consagradísimo David Cronenberg a sus 79 años va a venir aquí a San Sebastián pues para recoger ese segundo premio Donostia como digo que tendrá lugar el 21 de septiembre en este caso en la Vitoria Eugenia y también con película bajo el brazo Crímenes del futuro película que ya se ha podido ver en la pasada edición del Festival de Cannes película muy dura muchos espectadores se salieron tuvieron que salirse de la sala y bueno pues se comentaba también un poco aquí y sabe qué pasará en Donostia la gente aguantaremos la veremos también nos escaparemos del Vitoria Eugenia como ha ocurrido del Cursal como ha ocurrido en otras estamos acostumbrados a la sangre exactamente no sé si es sangre o bueno pero un thriller duro en cualquier caso y decía pues que nos escaparemos del Vitoria Eugenia o del Cursal donde se proyecte en cualquier caso merecidísimo también en este caso premiando a un director consagradísimo por otro lado y esa película protagonizada por Vigo Mortensen entre otros que también fue un premio Donostia hace un tiempo director canadiense como digo sobre todo conocido por películas promesas del este y bueno pues ya sabemos dos hasta cinco pues iremos contando porque era un poco la previsión del propio festival que este año y del propio Rebordino es que este año hubiera cinco premiados Un último apunte sobre el festival de Cine Fátima este año TikTok la red social tan conocida últimamente va a tener un protagonismo especial va a tener un protagonismo especial ha sido como una noticia también inaudita porque bueno es una colaboración inédita por primera vez esa red social esa plataforma online a través del móvil TikTok pues se alía con el festival de Cine San Sebastián para emitir contenidos del propio festival y bueno pues TikTok ¿quién no tiene? ¿quién no tiene esta red? los millones de seguidores y bueno pues esta colaboración que ya se hace con otros festivales como en Cannes o como en Venecia para transmitir un poco el día a día y contenidos del propio festival y los propios usuarios también podremos con el hashtag correspondiente podremos subir contenidos o sea que bueno pues hoy en día realmente muchas noticias van a través de TikTok Xavi incluso los informativos estamos aburridos ¿no? de ver fragmentos de TikTok que se convierten en noticia pues el festival de cine también se ha querido sumar a ese carro digamos vamos a subir y encantadísimos realmente porque va a llegar a un montón de gente nos lo vamos a pasar bien subiendo vídeos ya voy a empezar a actualizar mi cuenta que la tengo un poco muerta yo creo que sí de hecho lleva días ya subiendo contenido pues lo de la propia exposición imagina el festival y algún otro contenido que estamos ya pues un poco abriendo boca gracias a Dios donde sí que va a haber mucho Tik Tok quiero va a ser en el Orgullo Gay que arranca ya en Madrid ayer se inauguró esa semana del Orgullo y este fin de semana es el tradicional desfile que por primera vez se va a emitir en Televisión Española Fátima y este año además con un personaje que acaba de salir del armario yo no sé qué modo hay de salir del armario de golpe bueno pues como que se han abierto todas las cosas ahora de repente además sobre todo en mujeres que eran un poco las que estaban ahí María del Monte María del Monte nada más que las que fíjate que esa foto que se ha hecho viral en la que presenta a su novia a su novia exactamente o su pareja o lo que sea sí bueno su novia de hace 23 años su pareja incluso pues igual digo porque ya no sé cómo se querrán considerar sí exacto después de 23 años pues pues es familia ¿no? o sea cuando menos y posiblemente estén casadas cosa que tampoco se sabe o se sabía o sí se sabía porque claro el rumrum de María del Monte desde luego era más que sabido pero bueno el caso Xavi que le invitaron a dar el pregón en Sevilla que obviamente si te invitan a dar el pregón es porque tu mensaje va a ir por algún lado según ella no tenía previsto pero que una cosa le llevó a otra y al final con ese con ese mantón de color arcoíris precioso confeccionados precisamente para este evento Xavi pues ya se lanzó y bueno hizo público a todo ella dice que no se quiere cometir en referente pero bueno al hilo de lo que tú dices Televisión Española lo que ha aprovechado es que junto con con Boris Izaguirre retransmita esa cabalgata del orgullo en Madrid el sábado el sábado 9 normalmente se suele hacer un poco antes pero por motivos de la cumbre de la OTAN no ha podido ser y bueno pues eso se ha subido al carro y seguro que lo hacen fantásticamente y bueno aunque era algo sabido sí que es verdad que el colectivo ha dicho que es un paso muy grande y que referentes como ella hacen falta y bueno pues se ha convertido en noticia aunque no debería ser pues es noticia hablando de famosos que salen del armario estamos viendo imágenes a Inma Cuesta y a Vanessa Martín que también han dicho que el rollo bollo como que les mola un poco bueno pues eso también realmente se sabía en su momento ahora no están juntas en su momento también se comentó que fueron pareja entre ellas perdón y bueno Vanessa Martín le hicieron un reportaje a la revista Sangá y la revista gay por referencia y bueno pues de forma un poco ambigua no ambigua pero también dio a entender que había amado a mujeres y que había estado con mujeres bueno la última sin ir más lejos pues la presentadora Mónica Carrillo supuestamente ahora dicen que que han roto también y Inma Cuesta Inma Cuesta ha sido un poquito más clara Xavi porque en una entrega de premios tampoco no muy atrás sí que ha agradecido el premio a su mujer con la que tiene o a su pareja con la que tiene una hija y bueno pues también en Instagram ¿no? hablando de redes sociales pues con mensajes entre claros entre ambiguos entre tal pero bueno aprovechando la semana y aprovechando el tirón de María del Monte pues estas dos en concreto también al Barreche alguna otra más pues han dicho pues vamos a hablar claro de una vez y bueno no solo el orgullo es de hombres sino el orgullo también pertenece a según que mujeres pues Fátima no tenemos tiempo para más muchísimas gracias como siempre gracias a ti Xavi ya hemos hecho ese recorrido recorrido de colores con el festival y con esta semana también tan importante y reivindicativa y nada un placer oye pues para hablar del orgullo en vez de venir de colores yo he venido de negras bueno pues da igual hacemos el contrapunto se hace el contrapunto y se disfruta igualmente nos vemos la semana gracias Fátima nosotros cerramos aquí el programa lo dicho en 7 días volvemos con más actualidad que pases un feliz fin de semana ¡Suscríbete al canal!